Somos Austin, es patrocinado por Giselle Jewelry. Estamos en el mes de junio y aquí en Giselle Jewelry vas a poder encontrar el regalo perfecto para el rey del hogar. Me encuentro con Gaby que nos va a platicar de todas las promociones que tenemos para papis, para los papás en este mes. Así es Dinora, tenemos hasta el 50% de descuento en toda la joyería para caballero, desde dijes de San Judas, centenarios, esclavas, pulseras, anillos y anillos de diamantes para papás con el 70% de descuento. Lo escuchó bien, 70% de descuento y 50% de descuento en la joyería. ¿Cómo podemos separar o cómo podemos comprar? Con tan solo 50 dolaritos puedes apartar cualquiera de las joyerías que te gustes, te damos hasta 12 semanas 0% interés. Nos gustaría que nos compartieras también la dirección, teléfonos, si tienes social media, platícanos. Claro que sí, yo los invito a que vengan y nos visiten a nuestra tienda, estamos en el 8820 Burner Road en la SUI 405 en Austin, Texas. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, estamos como Giselle Jewelry Wholesale. Tenemos video live de ventas casi todos los días, así que sintonícenos. Definitivamente, además, si quieres empezar tu propio negocio, tenemos para mayoristas, minoristas, ya lo sabe, Giselle Jewelry, siempre con lo mejor, lo está viendo en pantalla, tenemos anillos, tenemos brazaletes, muchísimas opciones. Claro que sí, vendemos por unidad, pero también por mayoreo, si están interesados, pueden llamar al número que está apareciendo ahorita en pantalla. Muchísimas gracias Gaby, yo soy su amiga de León y lo veo la próxima, aquí por Telemundo.